Surgen nuevos cráteres en Siberia. Aunque es sabido que el sensible suelo ártico es proclive a fenómenos geológicos dignos de estudio, el que viene afectando a las regiones de Yamal y Krasnoyarsk, ambas en Siberia, ráyalo paranormal. Al fin y al cabo, si ya resultaba insólito que se formaran enormes cráteres de la noche a la mañana, no lo es menos que poco tiempo después estos se convirtieran en profundos lagos, como ocurrió en marzo de 2015, con dos de ellos. Obviamente, pese a que Yamal y Krasnoyarsk están escasamente pobladas, los pocos pero aguerridos habitantes de estas regiones no las tienen todas consigo, pues temen que literalmente la tierra ceda bajo sus pies. Pero, ¿por qué se produce este raro fenómeno? La hipótesis oficial menciona la liberación violenta de gases bajo el permafrost, pero no explica bien el origen de estas explosiones ni para mayor intranquilidad de los lugareños. Este fenómeno va a remitir. De hecho, varios expertos que vinculan la formación de estos cráteres con el cambio climático apuestan por lo contrario, argumentando que las temperaturas en las regiones árticas seguirán experimentando un acusado incremento en los próximos años. Ahora, la tunda congelada en la remota isla Berk, en Siberia, es hogar de la más nueva operación de la región, misteriosas y ondurantes burbujas subterráneas. En un vídeo, que dejaré abajo en la descripción, publicado por Siberian Times, los investigadores Alexander Skolov y Dorothy Edric investigan lo que parece un tacto inclasificable del pasto que resulta ser un gran bolsillo escondido de algo. Parecido a un trampolín, la burbuja subterránea ondula con fuerza mientras Sokolov coloca presión en este usando su pie. De acuerdo con científicos rusos, un total de 15 de estos parches parecidos a una ampolla han sido encontradas en la isla. Los investigadores que capturaron el raro vídeo dijeron que salió tanto dióxido de carbono como metano cuando la burbuja fue punzada. Aún no está claro cómo se formaron estos depósitos de gas en primer lugar, pero es posible que una insuad ola de calor causará el deshielo de permafrost, lo que permitió que el gas metano escapara. Esta no sería la primera vez que una fuga de metano sea culpada por las anomalías geológicas de Siberia. Geólogos sospechan que grandes socavones y cráteres comenzaron a aparecer cuando tundras antes congeladas comenzaron a derretirse rápidamente. Muchos científicos están preocupados que las emisiones de metano del Ártico podrían detonar calentamiento adicional. Un estudio estimó que para el 2100 hasta 205.000 millones de toneladas emisiones de carbono serán liberadas por el permafrost si el cambio climático sigue empeorando. La isla Beli está en el Mar de Cara y es un destino popular para investigadores que buscan estudiar la forma en que el cambio climático está afectando a los ecosistemas del norte. De acuerdo con Sokolov, la isla ha estado inusualmente caliente este verano, provocando que bandas de osos polares ambientos vayan a las costas en busca de comida. Parece ser que el cambio climático está cambiando al planeta en más de una manera. Si te gustó el vídeo dale a me gusta, comparte con todas tus redes sociales, suscríbete si no lo estás para ver más vídeos. Gracias por la visita.